Muy, pero muy buenos días. Estamos yendo a votar. En este caso me tocó en el precioso y querido Barrio Montana, donde están las personas que más quiero en mi vida. Estamos acá yendo a votar a la Escuela Primaria Número 3, en el centro del querido Barrio Montana. Estamos yendo por la FAM. Hola, estamos llegando a votar al querido y emblemático Barrio Montana. Vamos a ejercer en voto cívico acá en el querido Barrio Montana. Vamos a poder observar la fila de gente. Me espera un techo largo. Vamos a ver qué sale. Hola, aquí estamos, la Edith TV. En este caso esperando para realizar el voto. Estamos en la Escuela Primaria Número 3, de Barrio Montana Centro, esperando la realización del voto. Lindo día, por suerte. Distancia social completada y con mucha tranquilidad. Esperamos que avance, aunque esté un poco lento, pero esperamos que avancen en el transcurso de un rato. Pero muy, muy bueno. Bueno, recién terminé de votar. Acá tengo el papelito que me avala. Como podrán observar, no se puede mostrar rato por una cuestión de seguridad personal. Pero ha sido una experiencia, quiero admitir que ha sido bastante interesante, ha sido mucho más rápida que en otros años. O sea, está lenta por el hecho de que hay algunos casos que los fiscales de mesa no saben cómo moverse. Y más por el tema de las urnas, porque parece que se llenan muchas urnas demasiado rápido y tardan un tiempo considerable ir a buscar a la otra urna. Es como que la urna está en la otra esquina y ellos tienen una urna justo en el momento. Medio raro igual, pero bueno. Lo importante es que cuando se pone en marcha, se pone en marcha. Bueno, me pareció, es una gran experiencia para fortalecer la democracia y seguir transmitiendo, en este caso, desde el querido Barrio Montana, en este caso, la Escuela Primaria Nº 3. Estoy en una de las entradas de la Escuela Primaria Nº 3. Que tengan el excelente domingo y que, no sé si disfrutar, pero hagan valer sus derechos ciudadanos. Abrazo grande, desde el querido Estéa de Echeverría y en este caso, desde mi hermoso y gran Barrio Montana. Estéa de Echeverría